Salvador Russo Pacheco nació en Torrevieja en 1952, doctor en medicina cum laude, especialista en neumología y alergia. Ejerció como profesor en las facultades de medicina de Valencia, Murcia y Miguel Hernández de Elche. Además, fue jefe de neumología en el hospital Vegabajá y director de los hospitales universitarios de Elche y San Juan de Alicante. A su actividad docente y profesional se suma el recorrido político como diputado de CDS en la segunda legislatura en las Cortes Valencianas y su pasión por la escritura. En 2021 publica en colaboración con Europa Ediciones su nuevo libro El Asesor. Y hoy Salvador está aquí conectado con nosotros para presentarnos su nueva obra literaria. Hola Salvador, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, supremamente, dentro de las posibilidades que todos tenemos de estar bien. Bien, por favor, cuéntanos de qué trata tu libro, de qué va El Asesor. Bien, bueno, aunque después de escuchar esa reseña biográfica, podría pensarse que tiene que ver algo con la medicina o con la gestión, etcétera, no. Realmente es porque yo desde hace muchos años tengo mucho interés personal y me gusta leer sobre liberalismo. Entonces yo había intentado, porque estuve durante bastantes años escribiendo una columna en un diario que se llama Las Provincias, y bueno, liberalismo explicado como movimiento filosófico, político, porque se ve que no tiene mucho interés. Entonces este año pasado se me ocurrió la idea de meter estas ideas de política, de liberalismo, dentro de una historia entre un profesor, una alumna, y luego dentro de lo que podía ser una asesoría de este profesor a un partido liberal. O sea, explicarles un poco cómo lida esta teoría, vamos, política en social, que es un liberalismo, en la política de hoy día. Y esto es lo que intento hacer en la novela. Entonces, ¿de dónde viene tu inspiración? ¿Mi inspiración? Pues no sabría decirte. A lo mejor de mi esposa, que es escritora hace muchos años, y me animó a... Hombre, una mujer siempre es lo más inspirador que uno, puede ser eso. Yo creo que hubiere de él, sinceramente. Bien. ¿Y a qué público especialmente te diriges con tu libro? Si existe uno, ¿quién es el lector perfecto? Sí, yo sinceramente creo que es un abanico amplio, porque aunque yo estoy convencido que llegar al liberalismo, se llega con la edad, con la experiencia o con la lectura, pero la intención mía es llegar al lector más joven, el que está sometido precisamente por lo que ocurre, por lo menos en España en este momento, que todos los impulsos, todo lo políticamente correcto es lo que viene de la izquierda, y entonces, pues nunca han escuchado. Inclusive, la gente entiende el liberalismo como algo relacionado con el libertinaje o con el sexo o con algo así, no como un movimiento social o filosófico. Entonces, un poco, la idea es abrirles un poquito la idea de que el bienestar que en la sociedad actual occidental disfrutamos, pues tiene que ver el 100% con que somos sociedades liberales, y nuestra forma de entender la vida, y de entender la familia, y de entender el negocio, etc. Entonces, eso es lo que intento explicar, que vinculen lo que consideran que es un derecho, algo que siempre hemos tenido, con una lucha muy larga durante mucho tiempo ante las monarquías, después, ante el último siglo, con el comunismo, etc., para poder conseguir una sociedad libre. Y esta es la idea. Propio para profundizar la temática central de tu libro, ¿cuánto es importante la política en la sociedad en la que estamos hoy, en la sociedad moderna? Yo estoy convencido que la civilidad, desgraciadamente, es muy importante. Estar de espaldas a la política es un suicidio, es decir, dejar que los demás tomen decisiones por nosotros, nos digan cómo tenemos que vestir, si nos tenemos que vacunar, si tenemos que salir a la calle, si podemos viajar, etc. Esto, bueno, hay otras novelas de Orwell y de mucha gente que ya anuncia que esta sociedad, si uno no tiene este criterio, no se opone, no es libre, pues seguramente será lo contrario de libre. Entonces, es lo que yo estoy viendo que ocurre, creo que en la sociedad española, en la italiana, en general, en la europea. Y entonces el liberalismo es un soplo de esto de libertad. Una última pregunta antes que saludarte, Salvador. ¿Qué te gustaría decirle a tus lectores, ahora que tienes la oportunidad? Fundamentalmente, bueno, resumiendo lo que he dicho, es decir, primero, que sin ningún tipo de prejuicio o de complejo, pues pueden abrir el libro, van a leer una historia divertida, una historia entre un profesor, una alumna, entre mil trucos y mil situaciones que ocurren en una campaña electoral. Esto puede ser divertido, pero luego que intenten reflexionar el por qué se llega ahí, el por qué en las conclusiones, muchos de los mensajes o de las ideas que lanzan, bueno, no son mías, sino a la gente, son de 200 años de liberalismo, pues intenten entrar en autores más técnicos, más filosóficos, en 200 en este momento, y que se murieron y que lo lean, poco, sin ningún tipo de complejo o sin ningún tipo de prevención. Muy bien, muchísimas gracias, Salvador, y por supuesto te deseamos muchísimo éxito con tu libro. Muchas gracias a vosotros y espero, bueno, aunque no lo he dicho, en Madrid lo presentamos el día 2, entiendo que quizás las personas que vayan a ver el programa, pues si están en Madrid en este momento, están invitados a la presentación, que espero que sea un éxito con tu libro. Bien, El asesor, primera novela de Salvador Ruso, forma un fiel testimonio de los combates ideológicos que vivimos en España. Junto a Rafael y el PL, seremos testigos de las mentiras, manipulaciones y trampas de los llamados adalides del progresismo. Ruso se apoya en la realidad para, mediante la ficción, traer a debate los fundamentos ideológicos liberales y luchar contra la imposición del pensamiento único de Izquierdas. Está ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.